Este programa Volví a la Escuela es un programa que pusimos en marcha hace tres años. Más de 1.600 chicos volvieron a la escuela, la habían dejado, habían abandonado por problemas de trabajo, por dificultades económicas, porque tuvieron familia. La posibilidad de que estos chicos vuelvan a estudiar, vuelvan a la escuela, que el municipio esté trabajando para acompañarlos con un equipo de promotores, de tutores, que los van acompañando a lo largo del año, que permite que 1, 10, 100, 1.600 chicos hayan terminado su primaria o su secundaria. Para nosotros es toda alegría, es mucho orgullo. Chicos que recién contaban cómo ya se están anotando en la universidad, en la facultad, cómo van a seguir sus carreras terciarias. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos. Fue una decisión personal. Ya venía años queriendo terminar mi secundario para poder inscribirme en una facultad, estudiar, quiero estudiar psicología. Dije, bueno, es mi oportunidad y quiero hacerlo y es ahora. Yo más que nada creía que no lo podía hacer porque yo ya tengo 40 años. Y bueno, me hicieron una entrevista y presenté los papeles y bueno, acá estoy.